¿Cómo están mis estudiantes? El día de hoy vamos a hablar de un tema acerca de los fundamentos de la lógica formal. La lógica formal es la doctrina sobre las formas del raciocinio humano. Diremos entonces que la lógica formal estudia los pensamientos en sí. La lógica formal también se dedica a investigar las diversas formas de los juicios humanos. Y sus leyes que estas están establecidas para expresar una idea. Interesándose solo por si está o no construido de una forma adecuada conforme a las reglas de la lógica. La lógica formal también es la base del método metafísico. Entonces, en este sentido, la lógica formal concede una gran importancia a la investigación de las distintas formas de los juicios humanos y argumentos. Se interesa también sobre los juicios que corresponden o que corresponden hacia ciertas reglas que tienen que ver con los principios de la lógica. La lógica formal es una rama de la filosofía como de las matemáticas. Se encarga del estudio de los principios de la demostración y las inferencias válidas. Las inferencias son expresiones de ideas estructuradas de una forma lógica. La palabra lógica deriva del griego antiguo, lógique, que significa dotada de razón o intelectual. Hablemos acerca de las leyes de la lógica. Esta es lo que es la primera ley, la ley de la identidad. Esta primera ley de la lógica formal nos dice que A es igual a A. Vale decir que una manzana es igual a una manzana. No puede ser una manzana igual a una pedra. Toda cosa y todo concepto son siempre iguales a sí mismos. La ley de la contradicción. En este sentido, la segunda ley nos dice que no puede haber una contradicción. A no puede ser simultáneamente A y no A. Es decir, que puede y no ser a la vez. O es o no es. La ley del tercero excluido. En esta tercera ley de la lógica formal, nos dice que algo es A o no A. Un tercero es imposible. No puede haber una tercera explicación. Entonces, con esta ley estaríamos cumpliendo lo que es o no es. Tenemos la cuarta ley, que es la ley de la razón suficiente. Esta ley está formulada en forma evidente. Donde nos dice que ningún fenómeno puede ser real y ninguna afirmación verdadera sin la razón suficiente del por qué las cosas son así. Y no de otro modo. Esta ley ha sido planteada en el siglo XVII por Leibniz. Ahora, las inferencias en la lógica formal también son bastante importantes, ya que son el proceso por el cual se derivan las conclusiones a partir de las premisas. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Entonces, la lógica va a investigar aquellos fundamentos por los cuales algunas inferencias son aceptadas o no son aceptadas. Es más, si cumplen o no cumplen con las cuatro reglas de la lógica formal, las cuatro leyes. También se distinguen tres tipos de inferencias. Están lo que son las deducciones, que van de algo general para llegar a algo particular. Están las inducciones, que van a llegar de algo particular para llegar a algo. Y las abrupciones. En las investigaciones sobre la inteligencia artificial, se han realizado bastante este tipo de investigaciones acerca de la forma, cómo se van estructurando las inferencias, la operación lógica que se utiliza en los motores especialmente. La lógica formal también necesita acompañarse de los aspectos de la validez. Cuando uno va a presentar una argumentación de tal forma, tiene que tener una validez. Es decir, que debe estar apoyado por esta razón. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican una conclusión. Entonces, debe tener un sentido coherente, un sentido lógico que va a ser notado. Aquí tenemos, por ejemplo, donde dice, si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. Sería una segunda opción. Hay otra, donde dice, si no es lunes, entonces es martes. No es lunes, por lo tanto, es martes. Sería la segunda opción. O esta otra forma, donde van a ser una inferencia, por ejemplo, donde dice, todos los planetas giran alrededor del sol. Marte es un planeta, por lo tanto, Marte gira alrededor del sol. Ahí, el ejemplo 7, 8 y 9, es claramente la presentación entre la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. La lógica formal también se interesa acerca de la falacia. La falacia que viene del latín fallacia, que significa engaño. Es un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Entonces, algunas falacias tienen una cierta intencionalidad de persuadir o manipular a los demás. Aunque estas pueden tener un argumento bajo ciertas premisas. Eso no implica que sean falsas ni que sean verdaderas. Las paradojas. La palabra paradoja viene del latín paradoxa, que significa lo contrario o a la opinión común. Estas, por ejemplo, son una serie de ideas que van a ser contrarias de una con la otra, pero que no van a ser consideradas verdaderos a la opinión general. Ahí hay una contradicción entre una y la otra. Algunas paradojas en razonamiento, en apariencia, suelen ser válidos, pero parten de premisas que realmente tienen una apariencia verdadera. Sin embargo, conducen a contradicción o a situaciones contrarias del sentido común. La verdad. La verdad es una coincidencia entre la afirmación y los hechos de la realidad de dicha afirmación que se va a inferir. El uso de la palabra verdad abarca a sí mismo hacia la honestidad y la buena fe. Las cosas son verdaderas cuando son fiables, cuando son fieles, porque cumplen lo que ofrecen. Esta también está relacionada con la cuestión de la moral. Pero en este caso estamos hablando acerca de un sentido de la lógica formal. En la actualidad, la lógica formal es un tema de investigación científica, así como la fundamentación filosófica. También el hecho de tomar en cuenta el hecho de ver la verdad le interesa bastante a lo que es a la lingüística, a la antropología filosófica, a la historia y la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!